Tengo que empezar diciendo que soy indígena huayú, habitamos en el norte de Colombia, en la frontera con Venezuela, y nuestro territorio es el que corresponde al resguardo más grande que hay en espacio que tiene Colombia. Culturalmente nuestro pueblo indígena está referenciado por su gran acervo cultural y espiritual, en donde la mujer tiene una representación muy importante y muy grande en toda la estructura social, en toda la estructura cultural y espiritual. Es decir, que nosotros somos una cultura matrilineal. ¿Y eso qué quiere decir? En pocas palabras, pues toda la transmisión del conocimiento, la herencia, la columna vertebral de la estructura familiar está dada por la mujer. Hay un nacimiento, en el caso mío, mi mamá, mis padres, en el momento en que nace un hijo al interior de una familia, el hijo no lleva, digamos, el apellido, que en la sociedad occidental se podría decir apellido, sino nosotros lo llamamos Eirrucu. El Eirrucu corresponde a esa identificación, digamos, particular del individuo al interior de la familia. En el caso mío, Meirrucu es el hipuana, y eso es lo que nosotros nos identifica cuando hacemos una presentación de quiénes somos nosotros. Cuando yo me presento, yo puedo decir normalmente en un espacio, mi nombre es Natnat Iguaran Fajardo, que son los apellidos que mis padres llevan en su cédula. Pero cuando hay un espacio cultural propio del pueblo huayú, yo me presento es Tanuria Natnat. Huayú hipuana y chon síjona. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy una huayú hipuana y soy hija de síjona, hija del lado paterno. Esta presentación es una condición social que ya está dada y son unas referencias culturales y sociales que tenemos como huayú. Entonces, en la medida que te digan, no, es hija de fulanita de tal, es hija de Remedios Fajardo, ya la gente te va diciendo, ah, pero es que ella es una líder indígena. Ay, yo conozco a Remedios, ella es una mujer muy dada por la comunidad, ella es docente, ella es maestra. O sea, ya me referencian a mí por la condición de mi familia y especialmente de mi madre. La educación indígena de la Guajira, Yanama, surge como un pensamiento de resistencia frente a lo que estaba pasando en esa época alrededor de la educación propia. La señora Remedios Fajardo, quien además es mi madre, fue docente. Ella tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Bogotá, becada en la escuela en la cual ella estaba asistiendo en esa época. Y al regresar, ya con una preparación formada como licenciada en ciencias sociales de la Universidad Pedagógica, vino con esa inquietud de llegar a su territorio ancestral y ver que la educación estaba monopolizada, estaba orientada por la Iglesia Católica. Entonces, alrededor de ella, un grupo de docentes empieza a hacer cambios muy sustanciales en cuanto a cómo se veía o cómo tenía la educación en el pueblo huayú en esa época. Entonces, cuando ella llegó, llegó siendo nombrada rectora de la institución en la cual ella había estudiado y que la había formado y la había enviado a estudiar, inclusive becada. Cuando ella llega, ya viene con unas ideas muy distintas a lo que se llevaba a cabo la educación. Por ejemplo, la vestimenta tradicional, incluir el huayú naiki dentro del currículum académico, dormir en chinchorros dentro de los dormitorios porque era un internado de niñas indígenas, de niñas huayú. Entonces, todos estos cambios empezaron a hacer choque. ¿Cómo esta indiesita ahora nos va a cambiar la forma como vemos? Pero eso también generó impactos positivos dentro de la población. Empezamos a hablar de educación propia. Empezamos a asumir que nuestra cultura no debía darnos pena, que hablar huayú naiki no nos debía dar pena. Ella decía, yo vengo de una educación formada por la Iglesia, donde la memoria era lo fundamental. Todo era memorizado, las canciones, los poemas. Ella cuenta sus anécdotas. Yo todo lo grabo, todo me lo grababa, todo lo hacía en ese orden. Y cuando ya ella llega con unas nuevas ideas, ya como rectora de esa institución que la educó a ella anteriormente, ya no era cuestión de memorizar las cosas, sino cómo a partir de la creatividad y cómo a partir de la cultura se generan los valores que dentro del huayú habían sido suprimidos por esta educación occidental. Empezaron entonces a construir un proyecto ineducativo que se llama Anacuaipa, un grupo de docentes alrededor de todo el departamento de la Guajira. Y ahí surge la mesa departamental de educación y asimismo el proyecto ineducativo del pueblo huayú, que ha sido la bandera de lucha de la organización indígena de la Guajira Yanama. Bajo esos parámetros, esos principios de unidad de territorio, de cultura, de autonomía, nace la razón de ser de la organización Yanama. Ahí, a partir de ese momento, de esa estructura, empezamos a llegar a las comunidades, empezó a hacer un trabajo más comunitario, a formar, a asesorar, a poder defender el territorio. Entonces, no solamente nos enfocamos al tema de la educación, sino que empezamos a ampliar, a acompañar los procesos organizativos de cada una de las comunidades y se lograron la creación de resguardos en el sur de la Guajira. También se ayudó al tema de promoción de las artesanías, de la pesca, de proyectos productivos, de cómo impulsar los proyectos productivos y las autonomías propias al interior de las mismas comunidades. Y poco a poco también se fue tocando terrenos en el tema propiamente de la educación propia y de la comunicación propia. Entonces, ya en el año 2000, más o menos, se empezaron dos cosas paralelas. Está el tema de la educación propia y está el tema de la comunicación para los pueblos indígenas. Entonces, alrededor de ese tiempo, empezaron a nivel nacional los gobiernos, a pesar que han sido gobiernos de oposición, dentro de su política institucional, ellos empezaron a implementar y a darle espacios a los grupos étnicos, a la población indígena, y se creó en los 90 la Mesa Nacional de Concertación de los Pueblos Indígenas. En este escenario participan delegados de las organizaciones nacionales como lo son la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, el CID, que es la Confederación Indígena Tairona de la Sierra Nevada de Santa Marta, la OPIAC, que es la Organización de los Pueblos Amazónicos, Gobierno Mayor y AICO por la Pachamama. Esas son las organizaciones que actualmente están en asiento con la mesa permanente de gobierno a gobierno, como se ha llamado, porque está el gobierno indígena y el gobierno del estado de la gobernabilidad que se eligió en las elecciones como lo son los gobiernos de turno. Y nos sentamos en esa mesa de diálogo donde se tocan todos los temas de interés para los pueblos indígenas, desde el tema de la salud, de educación, planes de vida, planes de desarrollo, una cantidad de temáticas que se abordan en este escenario y que en común acuerdo con el gobierno nacional, concertado con el gobierno nacional, se define dentro del plan nacional de desarrollo que tiene cada uno de los países, porque me imagino que por México y en otros países también tendrán ese plan nacional de desarrollo, que es como la línea base de la ruta que tienen los gobiernos para accionar en los cuatro años de gobierno. Ahí se logró que hubiera o que se diera un espacio para los pueblos indígenas especialmente, los grupos étnicos también, pero en este caso pues estamos referenciando a los pueblos indígenas el gozo de ese espacio, que a la fecha no ha habido ninguna de los acuerdos, son 164 acuerdos, 160 y algo de acuerdos y no se ha cumplido en su totalidad esos acuerdos. Entonces, ¿qué pasó? Se crearon unas comisiones, la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas, la CONCIC, que es donde se empezó desde el 2000 a hablar todo del proceso de la creación de la Política Pública de Comunicación de y para los pueblos indígenas y se creó también la Comisión Técnica del Sistema de Educación Propia Indígena, CONCEPI. Y ahí se empezó a formular todo el proceso del Sistema de Educación Propia Indígena, que hoy es conocido como CEIP. Entonces, esas dos líneas fueron las que nosotros como organización empezamos a acompañar, empezamos a asesorar, empezamos a construir y hacer nuestros aportes respectivos. Estoy delegada por la organización, porque estos espacios son de la organización, delegada en la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas. Entonces, a raíz de todo un proceso de lucha que tiene la organización indígena, hemos logrado llegar y construir otros espacios en los cuales hemos aportado y hemos sido parte también de esa construcción colectiva, no solamente de Yanama, sino de organizaciones como el CRIC, organizaciones como la OFIA, que han tenido esa representación al interior de este proceso con la MPC dentro de la CONCIP y que poco a poco hemos venido fortaleciendo. Trabajamos como unos cinco años en todo un proceso de, más de cinco años, perdón, en el proceso de diseño del documento de la política pública. Ahora estamos en el proceso de implementación de la política pública. Ahí, en ese espacio, se crea la red de comunicaciones del Pueblo Humayú, Uchimahana, que a la fecha sigue vigente, sigue activa, y que ha venido liderando diferentes procesos. Uno de ellos es la muestra de cine y video del Pueblo Huayú. Otro es la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Huayú, que lleva el nombre de Hayarillú Farías Montiel, en honor a nuestra amiga, hermana, comunicadora Huayú, directora del periódico Huayú Naiki, que falleció hace como cinco años aproximadamente. La estructura de la Escuela de la Red de Comunicaciones todavía sigue vigente, en la cual algunas organizaciones como Fuerza de Mujeres Huayú viene desarrollando a nivel de la región de Maicao, de La Guajira, y especialmente de Maicao, han venido liderando diversos procesos, ahorita especialmente en el tema del COVID, cuando entró todo el tema de la pandemia, de prevención acerca de mensajes institucionales y mensajes positivos, y todo el contenido de producción audiovisual, sonora e impresa, frente al COVID, fue esa campaña que ellos generaron. La Escuela de Comunicaciones logró graduar dos grupos, aproximadamente como unas 40 o 50 estudiantes, escuelantes, en los cuales pudieron trabajar tres líneas, cuatro líneas muy puntuales, que fueron producción audiovisual, producción radial, prensa escrita, dentro de la estructura curricular, o la metodología que utilizó la escuela para desarrollar todo el proceso de información con los comunicadores, con los estudiantes, que se dieron esas tres líneas, pero fue por fuera de lo habitual, ¿no? Cuando uno habla de escuela, uno se acostumbra a entender que es un espacio de cuatro paredes y es fijo todo el tiempo a ese espacio a formarte. La escuela, en su propuesta metodológica, en su propuesta comunicativa, lo que pretendimos fue no llevar el escuelante a que fuera a la escuela, sino que todo el territorio guajiro, todo el territorio guayú, se convirtiera en la escuela. Entonces, si tocábamos un tema de espiritualidad, pues vamos al territorio donde está sentado el tema de la espiritualidad para el pueblo guayú. En este caso, hubo unas sesiones que se hicieron en el Cabo de la Vela, que espiritualmente recoge el sitio sagrado donde las almas del guayú va a descansar al fallecer. Ahí es el punto de encuentro del pueblo guayú, ¿no? Para nosotros no existe el cielo ni el infierno, ¿no? Es un sitio donde falleces y tu alma va a ese sitio que se llama Jepirra. Y ahí es donde están tus familiares, ahí es donde tienes todas tus pertenencias que tuviste en vida. Todo un contexto cultural muy relevante que le daba esa fuerza a la metodología que queríamos impartir para la escuela, ¿no? Entonces, se estructuró de esa forma, ¿no? Levábamos a los escuelantes a los sitios que eran relevantes de acuerdo a la temática que se iba a abordar. Y se orientaba el contenido de acuerdo también a unos géneros periodísticos o unos géneros audiovisuales que están dados ya por la academia, pero que eso nos servía para que el guayú o el escuelante, el estudiante, el comunicador pudiera empezar a generar unas propuestas propias, unas narrativas propias que llamamos como pueblos indígenas y que pudiéramos ser esa voz, ¿sí? Que se convirtiera en la voz de sus comunidades, que se convirtieran en la voz de sus organizaciones, que se convirtieran en la voz de sus procesos. Formar a los estudiantes, a los escuelantes, a los comunicadores guayú para que aportaran también en su territorio. Digamos que ese era uno de los requisitos que se le pedía a los que participaban, a los que se inscribían en la escuela, que hicieran parte de un proceso previo, ¿no? De un proceso organizativo de Yanama, un proceso organizativo de Fuerza de Mujeres Guayú, un proceso organizativo de los resguardos o de las asociaciones, porque eso también daba garantía a que el escuelante, cuando ya se graduara, pudiera empezar a ejercer y empezar a participar dentro de los procesos colectivos de su propia comunidad. No que simplemente fuera, se graduaba y entonces se iba para una empresa de servicios públicos a trabajar y hasta ahí llegaba la formación. No, o sea, esto era una retribución, es una retribución hacia el mismo contexto y hacia el mismo proceso. De eso se trata el tema de la escuela de comunicación. Desafortunadamente, a la fecha, no hemos podido hacer más sesiones o más temporadas para la escuela de formación debido al tema de los presupuestos y debido también a que entró la pandemia. Mi producción más reciente la hice el año pasado. Es un programa que se llama Hieyu Anamia Mahana, que significa Mujeres que atraen bien. Y es un capítulo de una serie de tres, tres capítulos que están en proceso de preproducción, pero ya el primer capítulo está finalizado, este de Mujeres que atraen bien. Y es una historia contada, o sea, más que una historia, son relatos contados en primera persona. Mía, particularmente, salgo en la producción. Hago parte, pues, de la producción, del contenido, del guión, porque consideré que no es porque sea Nadia Iguarán, sino lo que mi vida, mi familia y todo el proceso en el cual yo he hecho parte es relevante contar, contar la historia de mi madre que fue la que promovió, la que impulsó la educación propia en el departamento de la Guajira y que además eso es un reconocimiento a ese trabajo y a ese liderazgo que ella ha hecho, ¿no? Contar un poco desde mi perspectiva personal como comunicadora, siendo parte de todo este proceso también, porque es alguna forma la carga que llevo, inclusive en mi propio nombre. Mi nombre traducido al guayuna y que significa toma, cuando te estoy dando algo, ¿no? Entonces, fue algo metafórico o de forma literal, no sé, que mi mamá me está entregando a su pueblo para que yo pueda seguir sus líneas. Entonces, la serie de estos capítulos recoge un poco de esa vivencia personal, pero que ha contribuido a todo este proceso, una historia y un legado que quiero que mi hijo y otras generaciones conozcan del trabajo que hizo mi madre, que conozcan del trabajo que hizo mi tía, la hermana de mi mamá, que fue la primera mujer guayuna en ser elegida por votación popular cuando ya el voto de elección se hizo firme en los 80, se hizo la elección, se decidió constitucionalmente que a nivel nacional se hicieran elecciones de voto popular y ella fue la primera mujer indígena y guayú en ser elegida por voto popular como alcaldesa en un municipio de mucho potencial como es el municipio de Uribia. Entonces, ese trabajo político y ese trabajo organizativo pues merece que las generaciones conozcan qué pasó con ellas, conozcan qué aportaron ellas y que esto también les sirva de hacerle un homenaje a ellas en vida y no esperar a que ellas ya no estén para poderlas homenajear y decir, estas mujeres fueron esto, no, yo pienso que los homenajes hay que darlos en vida. El segundo capítulo que está en producción, que está en preproducción, está en construcción del guión, tiene que ver con mi hija. Desde el año pasado venimos liderando aquí en La Guajira una campaña que se llama Por el derecho a un nombre y a un apellido indígena y es el derecho que tenemos como pueblos indígenas, como pueblo matrilineal de poder llevar un nombre indígena y que la registraduría lo respete en su originalidad en poder llevar Meirrucu, mi clan, el que me reconoce a mí dentro de mi cédula. Eso logramos propiamente con mi hijo, que mi hijo llevara en sus apellidos, él no lleva el apellido que me aparece a mí en la cédula registrado, sino el Meirrucu mío, él es ipuana y digamos que eso ha sido un logro para todos los pueblos indígenas, ese reconocimiento ante la registraduría nacional que es el organismo o es la entidad que hace los registros ciudadanos de todos los colombianos nacidos aquí en este territorio. El 19 de junio es una fecha histórica para Colombia porque más de 215 años en que habíamos sido gobernados por partidos tradicionales, por las familias tradicionales de Colombia, empresarios, familias de empresarios. Hoy tenemos a un dirigente social ex militante del M19 y quien además ha sido el impulsor de la paz, promotor de la paz y que hoy en día el movimiento indígena y los movimientos sociales lo vemos como una alternativa, como una esperanza, como un cambio que el país necesita. Y pues creemos que la campaña o el proyecto político Colombia, potencia mundial de la vida va a permitir que algunas, no podemos decir que todas, porque en cuatro años no se puede hacer todo, van a ser de beneficio para las comunidades indígenas. El tema del agua, de la protección de nuestras fuentes hídricas, el tema de la protección de los sitios sagrados, del tema ambiental, hace parte de su agenda política, el tema de la diversidad cultural, de fortalecerlas, de impulsarlas, de impulsar los emprendimientos de economías propias, hace parte de su propuesta política. El tema de protección de la mujer, el tema de las garantías y protección de derechos, de cualquier forma de violencia contra la niñez, contra los niños, hace parte de su propuesta política también. Entonces, hay muchas afinidades y además, nosotros como movimiento indígena tenemos nuestro propio proceso político que se llama MAIS, Movimiento Alternativo Indígena y Social y que hace parte además del pacto, de la coalición del pacto histórico. Francia, que es una mujer afro, que es una mujer que viene de la pobreza, que viene de un proceso político en el cual se fue formando como líder, porque ella no es política, ella tomó la política como parte de hablar en esa voz, de tener esa voz, porque ya nos cansamos de que otros tuvieran esa palabra. Ya es hora de que nosotros empecemos a empoderarnos y que nosotros mismos podamos alzar nuestra propia voz. Entonces, sí creo que este gobierno de Gustavo Petro nos va a contribuir y va a fortalecer los procesos del movimiento indígena social, los movimientos alternativos, en materia de todo el territorio colombiano. Gustavo Petro dice, aquí el resultado es de una sola Colombia y lo que queremos con este proyecto político es que nos convirtamos en una sola Colombia, una Colombia con equidad, una Colombia con justicia social, una Colombia con oportunidades en educación, en salud, una Colombia en la cual el movimiento indígena se sienta representado. de la ciencia de la ciencia y la ciencia de la ciencia Gracias.